Saludos a todos nuestros amigos de Metro y todas sus plataformas. Hoy tenemos, nos honra con su visita acá a nuestra salita en Metro Puerto Rico. El gran artista puertorriqueño y trascendencia internacional que se presenta en Puerto Rico este sábado y que va a estar compartiendo con nosotros un ratito, ¿verdad? De su vida, experiencias y lo que representa esta visita para él nuevamente a Puerto Rico luego de cuatro años de no presentarse ante su público puertorriqueño y ahora haciéndolo como solista, este gran artista René Pérez, residente. Gracias por acompañarnos, nos honra que te conviertas en el cuarto editor invitado global. Lo digo porque lo que esté pasando aquí en Metro Puerto Rico hoy lo vamos a estar viendo y replicando en más de 20 países a nivel internacional y esto para nosotros es bien importante que un artista puertorriqueño se una a los artistas de la talla de Karl Lagerfeld, Lady Gaga y Richard Branson como editor invitado global. Así que, te tengo una pregunta René. Estuviste en Puerto Rico hace poco con ayudas comunitarias, con todo el tema del huracán María, siempre has estado conectado con tu tierra. Regresas ahora como solista, ¿verdad? Como con tu nuevo concepto. ¿Cómo ves a la isla ahora que regresas, unos meses más tarde luego del huracán María? Este, pues la veo, bueno, primero gracias por la invitación, es brutal, por ser editor por un día, este, está chévere. Y si me dan una semana, los llevo a la quiebra. No hay noticias, pero está bien. Este, no, la veo, bueno, veo la isla, este, que hay cosas similares, los apagones siguen. Ayer mismo se apagó el hotel, este, donde estaba, y se prendió por la planta. Y yo dije, oh, todavía estamos, todavía está, y hay pueblos todavía que siguen igual, este, bueno, con la cuestión de la luz, de la energía eléctrica. Pero siento que ahí está echando para adelante el país, veo todo verde, que eso no se veía. Está totalmente, la isla está preparada para, o sea, ahora es el momento del turismo para mí, porque están buenos los precios, y, y, y está fenomenal, o sea, el tiempo, el clima, las playas siguen igual de lindas. Este, ya, como te dije, ya salió lo verde, la vegetación está ahí creciendo, este, y está todo más organizado. Y nada, y siento la gente también con esa, que siento también una, volviendo a la gente que está aquí todo el tiempo, y fuera del turismo, siento una molestia colectiva también, este, que, que no se encierra en un partido político, sino que es completa, es general, que no importa qué defiendas, hay una molestia. Y hay gente que, que se va por un lado y hay gente que se va por otro, pero la molestia es un denominador común, este, porque están pasando cosas fuertes en el país, el país está en quiebra, este, tienen una junta de control fiscal, este, este, nada, es como que hay muchas cosas pasando ahora mismo. Siempre en Puerto Rico ha ocurrido demasiado. Una pregunta, tú hablaste ayer con Hermes en el cárcel, de que había que ser inteligente en la protesta, y sientes que hay una molestia. ¿Cómo tú definirías una protesta inteligente? ¿Cómo deberías reaccionar? Porque sí se siente una molestia, pero no se transforma, por ejemplo, el primero de mayo hubo gente en la calle, pero uno hubiese pensado que habría más gente. Entonces, ¿cómo definen lo de la protesta inteligente? ¿Y qué tiene que pasar para que efectivamente suceda? Sí, bueno, yo no estaba aquí para ver la cantidad de gente, pero, pero, a veces, es parte de la organización, ¿viste?, de cómo organizar una manifestación que no sea tan relámpago y que, y que, y agarrar a las personas claves para atraer más gente y más gente. Eso es una. Este, otra es promover, que no es una cuestión pacífica totalmente, 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 totalmente. Y la, y la protesta inteligente, la manifestación inteligente, es esa, es hacer manifestarte de tal manera en que, eh, logras que la gente que no está en la protesta se unan a la protesta la próxima vez que se haga, eh, o durante el día que se unan, porque, y tienes que buscar formas de que se, de que se unan. Este, y es no siendo violento. O sea, la violencia no ayuda en nada. Eso lo que hace es que jode la protesta, jode el discurso, el argumento, lo tira por el caño y no, y no pasa nada. Este, y, y pues, este, esas imágenes que salieron como el policía tirándole pepper spray a la, a la muchacha, o el periodista que le, que le dieron, que no sé si era de acá. Es de nosotros. Pues, que le dio a la policía. Esa, esas, esas noticias no se borran con, con cada piedra que alguien tira a un guardia que no hace sentido. Lo que hace es borrar, eh, esas otras, esos abusos, esa represión de parte de, de la policía en ese momento. René, eso te quería preguntar. Estú, que has tenido la oportunidad de viajar al mundo. ¿Cómo el mundo ve a Puerto Rico, desde afuera? Este, el mundo, de diferentes maneras. Hay veces que no lo ven. Hay que partir de la premisa de que hay gente que piensan que aquí todo lo que pasa, todo el mundo se entera. No pasa. Eh, pero antes yo veía como que la gente entendía que Puerto Rico era Estados Unidos o era algo de Estados Unidos. Yo di muchas giras explicando que no también. No digo que por eso la gente fue cambiando, pero sí con el tiempo creo que y el acceso al internet y a las redes y las manifestaciones y la lucha por la liberación de Oscar López y situaciones que, que te daban entender que no, que no hay una, o sea, que no, somos parte, somos, somos parte de Estados Unidos, pero no somos un estado de Estados Unidos. Y que se habla español, amor, este, eso como que veo que lo están entendiendo mucho más ahora, la situación social de Puerto Rico. Eso incluye el colonialismo también. Sí, pero es complicado para la gente, pero, pero lo están entendiendo más que hace trece años, cuando yo empecé, era nada, nada. Y yo, luego de diez años, he visto que, que están entendiendo, sí, porque Puerto Rico no es en Estados Unidos, ¿cierto? Y un poco tiene que ver con estos discursos, con el paso del huracán lo que pasó, las redes sociales ayudaron mucho, los artistas que se hayan manifestado, todo eso ayuda porque eso la gente lo ve globalmente y se enteran. En ese sentido, tú también has sido muy puntual en ser político, hacer expresiones, más allá de otros artistas que tal vez se mantienen enajenados de lo que es la situación política de Puerto Rico, tú siempre has sido bien puntual y te has mantenido expresando, pero ahora bien, yo quisiera saber, ya que has viajado el mundo y que sabes tanto acerca del funcionamiento, ¿verdad?, de otros países y has tenido la oportunidad de estar de primera mano ahí, ¿cuál es el modelo político y económico que tú entiendes que sería irónio para que Puerto Rico supere la crisis? Primero, yo pienso que hay que crear algo nuevo, y eso ya se lo he dicho a mucha gente, a nivel económico, de sistemas económicos, crear un sistema nuevo y romper con, también con, la gente te habla del capitalismo y no sabe completamente lo que es el capitalismo, es que es mucho más básico que el mismo comunismo, si tú le preguntas sobre el comunismo, no saben lo que es el comunismo, y si le preguntas sobre el socialismo, menos saben todavía, dicen, es un in between, el comunismo es, yo te doy todo lo que tengo, y el capitalismo es tener más, o sea, como que tienen una idea básica, y le preguntas a cualquiera, yo pienso que hay que crear algo nuevo, que estos son sistemas que se crearon en un momento en el que no teníamos todo lo que tenemos ahora, a nivel tecnológico, etc., etc., ya no están las fábricas de la misma manera que existían antes, o sea, como que dependía el mundo de eso. ¿Y ese nuevo sistema que tú piensas que habría que crearse, no solo en el contexto de Puerto Rico, sino global? Sí, global, global, ahora mismo que se inventaron la moneda esta, que es global, ¿cómo es que se llama? El Bitcoin. Sí, pero, no es eso, pero, como inventarse algo que, nada, que funcione, porque ninguna funciona, el capitalismo no funciona, el comunismo no ha funcionado, o no se ha podido lograr nunca, y el socialismo en algunos países europeos funciona, pero son híbridos de cada uno, tú vas a China y te dicen, ah, es comunista, pero tienen un capitalismo también, y dentro de Estados Unidos, dentro de las propuestas de Obama, habían propuestas socialistas que no tenían nada que ver con la ideología capitalista, ¿entiendes? Que todo eso del health care y los seguros de ayudar a pensar en otros. En ese sentido, ¿sería como inerbanar, tal vez, ideas de cada uno de los sistemas para convertir un sistema idóneo al siglo en el que estamos viviendo en este momento? Puede ser, yo creo en, si yo te digo en lo que yo creo, yo creo así, básicamente, en, te lo digo hasta en un tema, yo creo que uno debe compartir lo que tiene con los demás, pero también el que trabaja más, pues merece, el que se esfuerza más, merece tener más, pero sí debe haber una preocupación por el que no tiene, y ver cómo eso se resuelve, porque tampoco puede fomentar el mantener gente que no está trabajando cuando tú estás trabajando, entonces es como crear un balance entre cada una de las ideologías y crear una idea nueva, que eso está pasando mucho en la juventud. Eso te iba a preguntar, si habrá como que un punto de, como dirían, de inflexión para que eso suceda, porque yo recuerdo cuando, qué sé yo, yo me criaba y sentía que habían avances en distintos campos, pero ahora, si yo me pongo a leer los periódicos, a ver el mundo, uno siente que hemos retrocedido cuando ves conflictos, cuando ves las cosas que están pasando en Estados Unidos, conflictos raciales, conflictos étnicos, entonces estaremos maduros para aspirar a un nuevo sistema a nivel global. Estamos maduros, lo que pasa es que, como te digo, que hay que ver cómo lo haces accesible y digerible y que todo el mundo lo entienda. Es como pasaba, ¿sabes? Bernie Sanders como que promovía unas cosas para Estados Unidos que eran súper interesantes y la gente estaba preparada para eso, pero pues a él le cerraron todas las puertas, los demócratas le cerraron las puertas y yo pienso que él hubiese ganado contra Trump. Habían votantes, la gente que votó por Trump hubiese votado por Bernie, porque lo que estaban buscando era algo nuevo. Romper el sistema. Romper el sistema, que representa eso mismo, algo nuevo. Están cansados de lo mismo a nivel colectivo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y ya el estigma que tiene negativo, tanto el capitalismo como la izquierda como la derecha, por las cagadas que han hecho a ambos lados, han creado una idea en la juventud de eso mismo, de sin darse cuenta, están creando algo nuevo con sus críticas. La misma juventud que está llegando, por lo menos en Latinoamérica, no son el centro, es como un espacio que no existe. Porque ellos son críticos de la izquierda y críticos de la derecha y de momento caen en un limbo ahí que no se sabe que eso hay que trabajarlo y estudiarlo. Ese limbo es importantísimo, que no es un limbo, es como que están con estos tiempos y nosotros estamos atrás, nosotros no, pero nuestros gobiernos y los sistemas están atrás. Y cómo pasar de la idea a la práctica, cómo convertir la utopía en tu vida. Mira, quizás hay pensadores ya, que yo no los he elegido, falta pensadores que agarren, que están tremendos los de antes, va a ser los de antes, pero agarrar nuevos y empezar a trabajar con ideas nuevas, que promuevan un ideal nuevo que entiendes. Y esas posturas que presentas, tu carrera comenzó como una, tu música era como de vacilón, de repente fue evolucionando a lo que era la crítica social, hasta llegar a un punto político y te conviertes en una voz bien fuerte ante los jóvenes y jóvenes adultos que han crecido contigo, no solamente en Puerto Rico, en Latinoamérica y en el mundo. Ahora en esta nueva etapa de tu carrera, ahora que estás como solista, carrera residente full, ¿cómo esas posturas han cambiado? ¿O si tienes algo nuevo que decir o estás con tus letras cambiando un poco más o evolucionando dentro de lo que habías hecho ya en tu carrera? Sí, pues, mira, bueno, primero a nivel artístico, estoy haciendo, pienso que estoy haciendo lo mismo desde que empecé, que es, este, nada, tener, trabajar con la honestidad desde el principio, en las letras y en todo lo que hago y lo que voy sintiendo lo voy tirando ahí sin ningún tipo de miedo, que fue lo que aprendí en la escuela de artes plásticas, eso fue lo que me enseñaron, trabajar con total honestidad, no importa la repercusión, tú eres un artista y ese es tu trabajo. Y eso a mí me dio, la honestidad me dio la oportunidad de fusionar musicalmente y establecer una evolución, porque uno como ser humano, si uno es honesto con uno mismo, esa evolución se va a proyectar, la que uno tiene dentro, al tirar esa honestidad para afuera, esa evolución se va a proyectar junto con la fusión musical, porque es lo que yo iba agarrando de cada país. O sea, si yo no llego a ser honesto conmigo mismo, o sea, hacía música electrónica todo el tiempo y me quedaba en eso, porque no estaba siendo honesto con lo que me había afectado cuando fui a Siberia y escuché lo que escuché. Hay gente que va allí y lo escucha y le afecta, pero no lo mete en la música. No lo externaliza. Yo me afecto y lo agarré y lo puse. O hay gente que viaja y no agarra las cosas que tiene que agarrar y se quedaron en el hotel, pero en mi caso esa evolución se nota por la honestidad, que es la base del principio de lo que he hecho. Precisamente en esa línea, rapidito, Nicaragua te ha servido de inspiración muchas veces. Quisiera que me dijeras un poco tu opinión acerca de lo que está viviendo Nicaragua en este momento, la rebelión estudiantil, y que me hables un poco acerca de la importancia de las luchas sociales. Ya lo mencionaste un poco en el contexto de Puerto Rico, pero hablar un poco acerca de Nicaragua y qué mensaje le envía en este momento al país. Lo de Nicaragua a mí me parece que... Yo no he estado completamente metido en la situación. Tengo amigos que me han mandado imágenes y las manifestaciones del pueblo. Siempre que sean pacíficas para ganar esa batalla inteligentemente, para mí que son importantísimas y que se tienen que manifestar y si no los están escuchando, se tienen que dejar escuchar. Y no puede haber atropellos. Yo hace poco, o sea, hace tiempo estoy como con varios líderes de eso mismo, de izquierda, que tienen el sello de izquierda, que a veces uno termina en decepción porque hacen cosas que van contrario a las ideas que yo tengo, de lo que creo que representa el ideal que yo... se supone que representen, no van, o sea, las ideas que yo creía que compartía no veo que se están llevando a cabo y eso está pasando ahí. Desde hace tiempo ya con Ortega están pasando cosas, no, esto no es lo primero. Creo que tuvo otra situación. Yo lo conocí hace un año cuando empecé mi carrera, porque me quería conocer, porque los hijos iban al concierto. Y esas situaciones, que a veces también la gente las malinterpreta, a mí me dice Trump que me quiere conocer y yo, a ver, yo voy a conocerla. Eso no quiere decir que yo sea fastidio o que lo siga. Y puedo tener cosas en común con cualquiera. Ahora, otra cosa es que sea fanático, que vote por él, que diga, dale, voten por este tipo, oye, este tipo es el mejor tipo. Puedo tener, estoy seguro que puedo tener conversaciones interesantísimas hasta con Trump, pero que pueden ser un viaje espacial. René, a partir de la experiencia con el documental, ¿cuán conectados tú crees que están los puertorriqueños con otras culturas? ¿Y cómo sería la mejor manera, verdad, de nosotros aprender de ellos? Pues, hermano, yo pienso que nosotros estamos conectados, tenemos unas conexiones de nacimiento con el continente africano, pero tenemos unas conexiones con el continente africano sólida, musical, y el Caribe con la religión, también, que viene de Benén, la santería y toda esa parte de Cuba. Pero pienso que podemos estar mucho más conectados. Estamos, estamos, estamos... Pienso que es bien importante la parte del mundo que ustedes tienen en el periódico y anunciar cosas interesantes. A mí me gustó la que hayan anunciado que estos tipos vinieron, que están recorriendo porque vienen de otro lado. Igual, este, buscarle una onda para que la gente se conecte más con el viaje de ellos, pero, pero sí hace falta esa conexión, tanto con Latinoamérica, también. Porque, este, mucha gente aquí no sabía quién era Mercedes Sosa cuando yo estaba colaborando con ella, y era como que, y para ellos era más importante, no sé, 50 Cent, que Mercedes Sosa. Y eso es falta de conexión musical y cultural. Quería preguntarte también, este, sé que estás haciendo una, estás produciendo una serie y una película. ¿No quieres hablar un poquito de eso? Este, más, no estoy escribiendo, pero no estoy, este, todavía haciendo la, la estoy escribiendo y, que a mí me van a saber, la serie es un poco más, está chévere, va a estar chévere, no es algo... ¿Es para televisión o es digital? Sí, es para, bueno, para los medios que hay, este, como Netflix y eso, pero, pero me está tomando tiempo y la, la película, sí, estoy bien interesado y es de, sobre Puerto Rico, este... La idea es que se firme aquí, bueno, voy a tener talentos de, de Estados Unidos, la idea es tener talentos de Estados Unidos, de Puerto Rico, porque es en inglés y en español. Una pregunta es, René, tú, y has sido censurado en Puerto Rico, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes que todavía estás un poco censurado o ya te sientes que tu música y tus presentaciones son más libres? No, me siento bien, me siento bien. La censura es muy raro porque lo que pasó en ese tiempo, que la gente no lo ve tan claro, eso debería ser ilegal, o sea, eso, en los padres, eso... El gobierno tuvo suerte que eso no salió tan allá y luego se habla de la censura como algo del pasado, que es real, pero se quedó ahí, ellos pasaron con fichas durante la censura, ellos no tuvieron ningún tipo de problema, que debieron haber tenido problemas, y yo debía haber sido mucho más vocal, aunque yo fui súper vocal, pero a la hora de decir, mira, me están censurando en mi país, y esto no pasa con ningún artista en ninguna parte del mundo, en China quizás, ¿me entiendes? Es muy, también, muy gracioso a veces que lo mismo que critican esa misma gente que me censuran, porque es que critican con otros países, lo hacen ellos, que es lo que pasó con el de la policía, que, tipo, alguien puso un mensaje de Facebook, algo así me contaron, y lo citaron y todo eso, pero eso es lo que hacen en otros países en Latinoamérica, ellos son los primeros que dicen que hay una dictadura, entonces, ¿cómo tú vas a imitar? Y con menos, perdón, diciendo más, porque en estos países hablan de que van a matar gente, ¿me entiendes? Entonces, aquí no le dijeron, te vamos a matar. ¿Cómo tú ves ahora, cómo evalúas, por ejemplo, el gobierno local actual? Creo que en algún momento te reuniste con Rosselló. Al principio me reuní y yo quería, a mí me encantaría hacerle una entrevista bien a él, de pana, pero, ¿sabes? Como de hablar, dale, vamos a hablar. De pana, de pana digo, no que sea mi pana, sino pana. Sí, cordial, casual, formal. Este, y allí, yo le hice preguntas, pero fui bastante tranquilo, ¿sabes? Porque ellos me estaban dando el espacio y porque, pues, no necesitaba, yo lo que quería era que él me hablara sobre la estadía, más allá de encajonarlo y tirarle con preguntas incómodas que sé que no me va a poder contestar. ¿Por qué? Porque, 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 porque no, yo pienso que el gobierno actual, hay un, hay un, hay un, todo el tiempo ahí como un, pasa de un gobierno a otro y todo, ninguno ha sido favorable o bueno para el país. Eso, la gente quiere un cambio. Votaron por la muchacha, ¿esta cuánto fue? 20%. ¿Alexandra? ¿200.000? Sí, imagínate, o sea, la gente está pidiendo algo, ella no necesariamente era, pero, 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 pues, votaron, o sea, te están diciendo que quieren un cambio. Pienso que el gobierno no está, este, ¿cómo te digo? No nos está representando bien a la hora, para ponernos básicos y no entrar en ideales ni nada. Básico así, a negocio, en el de negociación tenemos un mal manejado. Yo lo hubiese votado hace rato. De verdad, porque es un manager que no me puede sacar lo mejor para mí, va para afuera. Y a nivel de negocio, estamos teniendo el peor negocio, y ahora quieren privatizar la energía eléctrica. Eso es lo más bruto que yo he escuchado en la historia de la humanidad, una isla que depende de la energía eléctrica. O sea, que la quieran privatizar, por más que tú pienses, lo que tienes que buscar es cómo arreglarla y resolverla, y tú ser dueño de esa energía eléctrica. No puedes privatizarla. Eso en qué cabeza cabe, estamos desconectados del continente. La energía eléctrica no la pueden privatizar. Todo eso creo que lo están trabajando mal. Y debe, y el, ¿cómo se llama? Este Ricky, no es un tipo que es malo, que quiere el mal para Puerto Rico, pero pues no es un líder tampoco. Él no se ve así, no sabe que tiene esa maldad de que, ah, no quiere escuchar. Tipo que, mira, cuando yo fui a llevar ayuda a Utuado, yo le escribí en directo que él me trajo cuatro guardias que me ayudaron a llegar para llevar toda esa ayuda. O sea, el tipo tiene las ganas, con todo y el historial que yo puedo tener, que yo no le hice nada al partido de él, pero bueno, le dije, este, hijo de su madre al, al gobernador. El gobernador, por Tuño, este, porque para mí fue eso, pero, este, por lo que hizo con los desemplegados, con la gente que despidió en el momento en que lo hizo, pero, más allá de eso no le hice nada al partido, pero con todo y eso me ven como una amenaza a veces dentro de su partido y él ha mantenido una comunicación conmigo y ha sido bien cordial, ¿entiendes? Y yo me doy cuenta que el chamaco no quiere algo malo, pero la está recagando, ¿me entiendes? Y tiene una gente que tiene alrededor también que yo no sé si la están aconsejando bien. Y esto de la educación, los puestos que tienen y lo que me dicen que están cobrando es ridículo. Y el cierre de escuelas, el orden de prioridades, todo eso. O sea, yo no estoy ahí. No sé lo difícil que puede ser gobernar un país. Debe ser un día de lo más difícil del mundo, pero, pero, si me dicen a mí, no lo están haciendo bien para nada. Está fatal y hay que, en las próximas elecciones hay que buscar otra opción a ver quién nos maneja bien. Volviendo a los temas de tu carrera, René, ¿cómo te visualizas en el futuro? ¿Produciendo más o produciendo, me refiero a películas? Yo quiero, a mí me gustaría dirigir y entrar en eso de lleno. Como que a mí me cansan los aviones, los viajes, ¿sabes? Me encanta tocar en vivo. Voy a extrañar el tocar en vivo. Yo creo que haré giras, pero diré, mira, voy a hacer 10 conciertos este año. Ok. Y así que hago una oferta y el que la diera la agarra y voy a algo. Ok. Pero no, o sea, yo estoy haciendo 60 conciertos por año ahora, que tengo un negocio que hice. Así como ahora los artistas están haciendo eso, como Marc Anthony que ha vendido su gira, pues yo vendí la mente. ¿Cuántos conciertos puedo hacer? Estoy haciendo 60 por año. 60 por año, ok. Oye, una nota más liviana. Sé que eres fanático del boxeo. Siempre has sido fanático del boxeo. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas de esta nueva cepa de boxeadores que están ahora despuntando? Manny Rodríguez, Machado. Acosta, Machado. Hay varios. Jesús Rojas, Pitufo. Hay un montón de muchachos jóvenes que están trabajando fuerte para convertirse en el próximo Cotto, en el próximo Tito Trinidad. Si lo sigues, ¿qué tienes que decir sobre estos muchachitos? Bueno, que son duros, son el futuro. Que se deben mantener enfocados. Yo tenía muchas... Yo tenía a Félix Verdejo como bien en este puesto y parece que como que pues no salió. Entonces, sí, entonces tenemos esta... Tienen a... Igual... Nada, tiene que volver a... O sea, nadie... Una derrota, él puede agarrar la carrera y matarle de nuevo. El Pitufo, yo estoy en comunicación con él constante. Un tipo bien humilde, me parece súper talentoso y... Y tiene su pegada y está este Machado, que es un pegador también. Y el Tito Trinidad que ha peleado en el juego también. Sí, todo... Mira, pienso que por ahí va el futuro del boxeo de Puerto Rico. Yo estuve en la pelea ahora de Domachenko. Domachenko, ¿verdad? Estuve... Este... Y estuve con los dos boxeadores. Este... Y nada, y... Domachenko está complicado. Está difícil. Está duro. Mira, René, queremos dar las gracias nuevamente por haber sacado de tu tiempo y visitarnos en esta que es nuestra nueva casa. Nos acabamos de mudar aquí en Metro y como uno de nuestros... Nos mudamos hace como un mes. Un mes, sí. Y como uno de nuestros nuevos invitados, pues queremos darte un obsequio de bienvenida acá a Metro. Y es muy especializada. Te voy a explicar por qué. Mira, este es un regalo básicamente a unos empresarios puertorriqueños. Se llama Pícalo, la empresa. Básicamente estábamos buscando un detalle que supiéramos que lo puedas disfrutar. Ellos están cumpliendo 10 años de lanzar su marca y ellos te enviaron una edición limitada. Solamente hay 200 ediciones de esta cajita en la calle. Tienen su certificado de autenticidad. Y aquí tienen una pieza de ropa. Pero en adición a esto, Emilio es muy fanático de tu música. De hecho, él dice que la marca está inspirada en muchas de tus canciones. Así que él buscó toda la parte de la colección de su ropa que tú no tenías y la colocó en esta bolsita. Y le escribió un mensaje. Él dice que esa frase tuya es la que él lo mueve básicamente en sus marcas, la que tienes escrita en la bolsita. Así que él le escribió ahí. Ah, súper. Entonces, él tiene una petición especial y es que él quiere que tú abras... Tienes ropa, él quiere que tú la abras para que veas entonces qué fue lo que te tocó dentro de esa cajita limited edition. Tiene su certificado de autenticidad. Fue ponchada por el único puertorriqueño que hace eso. Me estuvo comentando. Así que... ¡Wow! Edición especial del décimo aniversario de estos emprendedores puertorriqueños que ya llevan 10 años en la... Súper, súper, hermano. Gracias, gracias. Así que esperamos que lo disfrutes y es fuerte también de... Súper, hermano. La verdad que me hacía falta. Sabes que yo... Sabes por qué yo no tengo... No tengo mucha ropa. No es que no tengo mucha ropa, tengo ropa, pero... Porque es que odio ir a las tiendas, hermano. Ah, pues ahí tienes yo. Odio. Tienes insultidito. Gracias. Gracias. Y de nuevo, gracias, René, por acompañarnos. Este, parte de esto, ¿verdad? Lo que está pasando aquí hoy se va a compartir con, ¿verdad? Con gran parte del mundo, con muchas de las operaciones y de usuarios y lectores. Más de 8 millones de lectores en todo el mundo. Así que te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado y que hayas sacado un rato de tu cargada agenda para acompañar a Metro Puerto Rico y Metro Internacional. Así que mucho éxito en tu concierto ahora este sábado y voy a verte con tu carrera. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos allá el sábado. Ustedes peguen de Metro Puerto Rico. Gracias. Gracias.